Vea, vuelvo a recargar, vuelvo a rectificar, Hecho 2.2, Hecho 2.2, Libro de Hecho, capítulo 2, versículo 2. Y dice la palabra del Señor Jesucristo, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba a su nombre. En esta mañana le titulaba este mensaje, el soplo de Dios sobre la tierra, ¿cuánto alaban a Dios? El soplo de Dios sobre la tierra, ¿cuánto bendicen a Dios? Dios está soplando sobre la tierra, está soplando juicio y está soplando bendición para su pueblo, a su nombre. Es lo que estamos viendo. Mientras, amado hermano, hay en tu guerra, mientras hay necesidades económicas, mientras la gente migra, amado, en millones, aleluya, en miles, aleluya, de un lugar para otro, mientras enfermedades nuevas salen, aleluya, mientras terremotos, mientras maremotos, aleluya, mientras cuantas cosas sucediendo, también Dios está soplando aviamientos a la iglesia, aleluya, poder y unción de Dios, aleluya. Están preparando a su pueblo, ahí está hasta la bacanda, para que no suene la trompeta, ¡la iglesia se vaya! Pero para esto tú tienes que recibir el soplo de Dios. No puede usted ignorar el soplo de Dios, está aquí iglesia. El soplo de los juicios está sobre la tierra. La tierra se está partiendo, amado hermano, no sé si usted no ha visto una noticia, doctor, se está partiendo la tierra en diferentes partes del mundo. Grande, amado, grandes huecos están, aleluya, surgiendo de la tierra, se están trayendo hasta vehículos, casas, a su nombre. Guerras, amado hermano, plagas, enfermedades. Los mares, hermano, se están, se agarra, se corren hacia adentro y luego salen con grandes olas para hacer destrucción. Mientras estos juicios son soplados por Dios, también Dios está soplando sobre la iglesia, aleluya, el mover de su santo espíritu para que la iglesia sea febre a Dios, a fe, a esperanza y a amor, aleluya. Y que sepa que donde usted está, ahí está la bendición y la victoria de Dios. A su nombre, la victoria está donde usted esté, la bendición está donde usted esté, a su nombre. Y hoy en día no hay que andar corriendo de un lugar para otro, buscando corriente, a ver qué corriente le llamo mejor. Señor, usted tiene fundamento en el lugar que Dios lo ha traído. Esta iglesia, algo, algo maravilloso va a comenzar a suceder en esta obra, en esta iglesia. Pero para eso hay que disponerse. Sólo por el juicio sobre la piel, amado hermano. La maldad y el pecado se han multiplicado tremendamente como Sodoma y Gomorra. Miren las redes sociales, hermano, lo que está pasando, tanta maldad, tanta depravación. Bendito el nombre de Cristo en el mundo, amado hermano, entero. Alabado Señor y aún la afirmando contra la palabra. Cristo mismo y los hombres de Dios con toda la vida del Señor. Mientras esto está pasando, Dios está sopléndose en la iglesia para que la iglesia despierte. Aleluya, para que la iglesia sea liberada, para que la iglesia sea llena de sus santo espíritu, para que la iglesia sea sacudida por el poder de Dios. Y tenemos que decirle ese soplo de Dios. Aleluya. Está aquí iglesia. Sabe una cosa, si usted, aleluya, era una persona que tenía todos los ministerios de tiempo, hermano, aleluya, que recibe el soplo de Dios para que despierte. Aleluya. Está aquí. Ahora es cuando tú tienes, aleluya, que levantarte como hombre y mujer de guerra, aleluya, para levantar bandera y estandarte en medio de iglesia que Dios te tiene. Aleluya, santo. Para que tú contéis a otro con la unción que usted tiene. Aleluya, santo. Cuando hay una mujer y un hombre de Dios en la iglesia, amado hermano, mi comienza. Aleluya. A zapatear y a sacudirse. Por ver, la unción de Dios. Los que están a la orilla también comiencen a sentir el calor frío. Comiencen a sentir presencia de Dios. Aleluya. Usted tiene que soltar la unción que tú tienes para que los que están a su lado reciban también. Y tamales soja la presencia de Dios. Si alguien te critica y te dice que eres loco, eres loco, no importa, pero loco te vas a hacer. ¿Está aquí? Y si usted no ha recibido eso, entonces dígale, Señor, yo quiero sentir de eso. Si viene de ti, también sacúdeme a mí. ¿Está aquí, desea? Señor, si eso viene del Espíritu, también quiero experimentarlo yo. Sopla sobre mí como soplo sobre esa persona. El soplo de Dios, hermano, está descendiendo. Quiero doy gracias, mi Señor. En su finita misericordia. Que Dios me ha levantado por la gloria de Dios, hermano, para llevar el habillamiento a las iglesias. Por medio del Espíritu y la alabanza que Dios ha puesto en mi vida. La gracia que Dios ha puesto, la unción que Dios ha puesto. El Dios se mueve en su medio y en su pueblo. ¿Está aquí, iglesia? Pero en este habillamiento tenemos que... La gracia tiene que recibirlo, amado hermano, y que crezca. El soplo de Dios que recibe usted, aleluya, es el poder de Dios. Eso usted tiene que anhelar recibir todo lo que viene del Espíritu. Cuando el Espíritu se atentó, ¿qué es porque Dios ministra en ti? A un grande, grande, poderoso. Ahí se quema una cadera. Se va a ver hasta las enfermedades. Gente que tiene gatriz, que más gente que está con dolor en la espalda. Cuando viene el soplo de Dios, salen alzando y brincando y remuninando delante de Dios. Y no sienten nada. Porque cuando cae la unción, puro de los jugos, puro de las cadenas. La enfermedad se va, la vida se va, la escasez se va, la pobreza se va, la miseria se va, el consumismo se va, el exágeno se va, el pecado se va. Y hoy se va, el ultimo, esa madre se va, la inferioridad se va, el al препincaneo se va, el exágeno se va, el exágeno se va, el exágeno se va, el exalgo se va, el exágeno, se va. ya la había decidido que hacían esos son los soplos de Dios cuando el Señor sopla sobre mí dice la Biblia que cuando estaba Elía puede ser que quedó como Elía metido en la cueva esperando ver qué pasa, qué sucede, a ver si es cierto dice que cuando estaba Elía ahí, escuchó un terremoto, un temblor y no estaba Dios ahí un servido y de repente estaba Dios, de repente un viento y se sopló, suave a su nombre y ahí estaba Dios ¿a dónde? en el soplo de Dios cuanto al abogado Señor y Dios está soplando esta mañana sobre tu vida, Él está esperando que tú anhele, aleluya, que Él sofre sobre ti, adentro de vida aleluya aquí hay gente que se le está abriendo las puertas que estaban cerradas aquí hay gente, aleluya, que estaba esperando milagros de hace mucho tiempo Dios lo está activando ya a su nombre este que estaba pidiendo unción de Dios aceite nuevo, el aceite está cayendo sobre usted el Espíritu Santo shakata ramacanda ay se que te quere me canta oiga bien lo que le digo aleluya, el soplo de Dios está llegando el viento está llegando y así como Pedro predicaba y el poder de Dios descendía mientras escuchaba el pueblo también esta mañana está descendiendo el poder de Dios tal y como descendió el Dios de Cornelio recibe la hora recibe iglesia recibe el poder de unión de Dios suéltate ahora suéltate ahora aleluya cuando iba el pueblo de Israel en el desierto amado hermano aleluya cuando querían que la guerra ya estaba perdida cuando venían los fichos detrás de ellos para destruir y matarles y llevar a sus desclavos nuevamente los que querían vivos allá a Egipto dice que Dios sopló cuando Moisés puso la vara Dios sopló sobre el mar y los mares se abrieron cuanto adoran a Dios el mar que te estaba impidiendo avanzar esta mañana se abre esta mañana se abre esta mañana se abre y los ejidos que venían para ti nunca hay santo nunca 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 lo podés saber todos los ejidos que vinieron para ti todos los que querían matarte todos los que querían destruirte todos los que han tirado palabras maldiciones sobre tu vida todos aquellos que te han deshacado el mal todos aquellos que te han condenado todos aquellos que te han juzgado todos aquellos que te han dicho que estaba terminado hoy esta mañana Dios levanta bandera victoria sobre tu vida y ellos verán aleluya que tú vas cruzando el mal alabar a Dios a su nombre hoy en los ejidos se quedan cantadas porque el soplo de Dios será en el mar que te estaba impidiendo el avance en tu vida que te estaba impidiendo salir de la esclavitud el soplo de Dios pudre caer en tu vida de mis catedrilla el soplo de Dios pudre en tu vida la intralidad que te diga el soplo de Dios pudre en tu vida aleluya lo que estaba impidiendo es la medición económica el soplo de Dios aleluya ahora aparte de tu vida de la enfermedad el soplo de Dios aparte de tu vida de la enfermedad hay santos malos yo no sé si cuánto le ha dado aquí esta mañana yo lo que sé que es presencia yo lo que sé que es fuego de Dios yo lo que sé que Dios te está hablando aleluya aleluya hay soplo de Dios sobre la tierra hay soplo de Dios sobre la iglesia hay soplo de Dios sobre la vida del hombre de la mujer que es que no a su nombre hay un soplo de Dios y le dice y sopló Dios sobre los 120 aleluya y comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a recibir el poder de Dios yo no sé cuánto creen en la palabra profética escucha bien al que quiere ganar esto hoy este día que salga de este lugar y te vayas a tu casa pon tus pies en la puerta dentro tú pon tus pies en tu casa y diga el soplo de Dios dentro de mi casa 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 y van a dar testimonio y van a dar testimonio y van a dar testimonio aquí para que los que no creyeron sea el mundo que crea que el soplo de Dios va a entrar a tu casa y vas a mirar un cambio tremendo un cambio poderoso va a haber presencia de Dios su casa va a oler aceite su casa va a oler a santidad su casa va a oler a victoria ay santo no sé si se le está creyendo a Dios pero Dios quiere llenarte Dios quiere bendecir tu casa Dios quiere bendecir tu vida Dios quiere bendecirte Dios quiere bendecirte es creer para que Dios obre es creer para recibir es creer para mirar es creer para experimentar lo sobrenatural es creer para experimentar lo divino el poder de Dios a su nombre Dios está soplando hermano controlado del Cristo controlado del Cristo hay soplos de Dios escúchale lo que te voy a decir hay cosas que Dios va a arrancar de tu vida hay cosas que Dios va a quitar de tu vida y posiblemente vas a llorar con lágrimas de dolor pero eso será necesario para apartar de tu vida los obstáculos que está impidiendo la bendición la salvación y la victoria en tu vida alabado sea Dios aleluya porque Dios quiere salvarte porque Dios quiere llenarte porque Dios quiere usarte porque Dios quiere que tú colores a su nombre con dolor de parto para la mujer pero después el dolor queda feliz de la vida sonriendo de oreja a oreja feliz porque tuvo a luz su bebé cuanto alaba al Señor cuanto alaba a Dios la prueba ya está pasando la lucha se está acabando tu prueba se está terminando aleluya 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 el dolor se está yendo el dolor se está yendo y viene la felicidad viene ¿por qué? porque viene la victoria está aquí hay dos cosas oiga bien la palabra hay dos cosas que vas a recibir uno el dolor se va y el gozo viene por ver dado a luz y dos el regalo que vas a recibir de parte de Dios alaba a Dios alaba a Dios alaba a Dios viene el regalo viene el regalo la recompensa después del dolor viene el gozo viene el regalo porque viene el sopro de Dios Dios sopra vida significa aleluya algo nuevo aleluya es el tiempo le voy a dar dos cosas en estos tiempos uno a Dios llámale padre a partir de hoy dos viene el Señor sopla viento de poder y gloria sobre mi vida sopla viento de poder en mi cuarto en mi habitación en mi sala en mi despensa en mi vehículo en mi negocio en mi empresa en mi trabajo aleluya sobre mis hijos sobre mis hijas sopla dile Dios saca la bacanda suelta la palabra tú tienes poder para cambiar y transformar las cosas cuando lo hace lo decrece y lo cree a su nombre que huele Dios está aquí iglesia está aquí iglesia recibe el soplo de Dios en esta mañana levanta tu mano yo recibo el soplo de Dios yo recibo el soplo del Espíritu de Dios yo recibo el soplo de Dios ahora ese soplo va sobre mi casa dígalo va sobre mi casa va sobre mi casa va sobre mi casa va sobre los míos va sobre los míos en el nombre de Jesús 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 yo no sé qué está pasando pero algo está pasando yo no sé qué va a pasar en tu vida pero algo está pasando yo no sé qué va a darte más Dios pero algo te está dando yo no sé que viene sobre tu vida pero algo viene algo viene algo viene algo viene algo viene yo me siento lleno yo siento el fuego yo siento el vino yo siento el Espíritu de Dios yo siento su presencia que no deseara ni parar hay gloria de Dios sobre tu vida hay gloria de Dios sobre mi vida reciba más suyo suyo sopa sopa ahora 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 se metió se metió la gloria de Dios se metió el Espíritu Santo ahí suelta te recibe y asá abrazó en la gloria de Dios estrella y hay un despertazo de esta iglesia, hay un nuevo despertar pastor, hay una emoción de Dios, hay un nuevo aceite que viene sobre la iglesia